Ejemplos de esto sobran, fíjate, hay un ejemplo histórico que la gente haría, para muchos es desconocido, pero simplemente es una muestra más. Cuando Cuba dependía totalmente de la Unión Soviética, había un saco de los pocos que se producía en Cuba ya en manos de Fidel de Azúcar. Un saco de azúcar se justificaba con cualquier cantidad de miles de millones de dólares que Rusia le entregaba a Cuba. Entonces, mientras tanto, en Rusia había hambre. Mientras tanto, en Rusia la represión era cada vez más fuerte. Mientras tanto, el comunismo vivía. Es decir, la estructura socialista siempre ha hecho lo mismo. La isla, en la mano de Fidel, se ha beneficiado siempre de a quien exprime. Y en la que exprime también está la parte de exprimir a su sociedad, porque para poder satisfacer las necesidades rusas, las necesidades revolucionarias, para poder satisfacer el avance del proceso ideológico, Rusia ponía almas. Perdón, Cuba ponía almas. Ponía miles de soldados cubanos en Angola. Soldados cubanos en cualquier parte del planeta donde la Unión Soviética lo necesitara para poder asegurar el avance socialista. Y entonces, el hambre de los pueblos, la destrucción de los pueblos por el beneficio de la revolución para el desarrollo del proceso socialista es algo histórico, es normal. Y, por supuesto, con toda lógica, como hablábamos siempre desde el principio, en cuanto a esto, los bloqueos, las triangulaciones y todo lo demás, veíamos cómo el desangrar de Venezuela continuaría para poder fortalecer a la estructura cubana del poder. Bloomberg hizo un informe acerca de las estaciones de servicio que en los últimos seis meses el gobierno estuvo entregando a empresarios que las convirtieron en una cadena conocida como VIA. Bombas de combustible digitales, licores de alta gama, gasolina, pero ¿quién puede pagar esos precios? Bueno, como siempre señalamos también, hay dos Venezuelas. Hay una Venezuela que está bastante cerca de la normatura de la estructura de gobierno, una Venezuela que vive técnicamente financiada con el hambre del resto de los venezolanos. El juego del combustible en Venezuela, hay que verlo siempre dentro del proceso de lo que significa el problema que se sembró hace muchos años y que el desmontarlo se ha hecho siempre de una manera errónea. Nosotros tenemos, nuestra gasolina durante muchos años fue subsidiada a niveles muy, muy altos y cuando llegamos a este proceso de hiperinflación simplemente la gasolina estaba siendo regalada. Por lo que pareciera estaba siendo regalada y aún sigue siendo regalada lo que está fuera de esas estaciones de servicio. Es decir, lo que es la gasolina que se accede a través del subsidio y a través de haberse registrado en el sistema patria y cada una de estas cosas que el gobierno va imponiendo para poder mantener cada vez a la población más presa dentro de los intereses del gobierno. A su vez está esto de estas bombas de gasolina. PDVSA instituyó en un momento, cuando empezamos a hablar hace años atrás de la apertura petrolera que vio Venezuela PDVSA decidió darle forma a una cadena de combustibles que llamó PDV. PDV y el eslogan de ellos era En la Vía. Por eso es que encontramos esta cadena con el nombre Vía. No se desprende de nada del paquete original de lo que PDVSA existía y cuando se ven todas estas bombas, por supuesto, están surtidas por PDV, Petróleos de Venezuela. No tiene que ver con lo que había sido la apertura petrolera. Nosotros llegamos a vivir a finales de los 90, donde encontrábamos que teníamos las principales casas matrices de venta de combustibles. Entonces contábamos aquí con estaciones de servicio de Texaco, BP, Chevron, Móvil y también con PDV. Y era una competencia interesante. Las bombas de gasolina de PDV mostraban unas tiendas de conveniencia realmente bien surtidas. Tenían buen servicio y empezó lo natural del proceso de mercado. Eso es algo bien interesante para que la gente pueda entender de cómo funcionaban las lecciones. Muchísimas cosas y con respecto a lo que era el combustible subsidiado y por qué era tan interesante. Todas estas empresas que entraron en la apertura petrolera venezolana abrían bombas de combustible. Estamos hablando de un mercado donde el combustible era absolutamente subsidiado, donde el margen de ganancia del combustible era realmente pequeño y todas se peleaban por vender. Todas se peleaban por tener unas bombas de combustible que fuesen un ancla, un posicionamiento de su marca. Todas se empeñaban por tener presencia. Todo eso lo destruyó el socialismo, por supuesto. Entonces, cuando empezó Chávez con su nuevo intento de estatización y a retroceder lo logrado, a matar a PDVSA, a matar a Venezuela, por supuesto, las empresas petroleras fueron abandonando ese negocio. Y Chávez la fue corriendo al país. Hoy lo que tenemos es cuando se decide este nuevo espacio ya en el tramo maduro del chavismo, maduro en el ejercicio y genera esta nueva división, una serie de bombas de combustible que empiezan a vender a lo que se conoce aquí como precio internacional, 50 centavos de dólar por litro. Y mientras que las otras bombas, como te comentaba, venden todavía a un precio subsidiado. Hoy sales igual a las calles de Caracas y vas a ver colas inmensas en las bombas donde hay acceso al combustible subsidiado. Y en estas bombas donde había regularmente cola, porque había una gran escasez de combustible, ahora se está ofreciendo combustible con regularidad, por lo tanto las colas bajan. Y las bombas entraron en este proceso de darle a sus tiendas de conveniencia otro nivel. Ya no son las tiendas de conveniencia de aquel entonces donde tú encontrabas realmente soluciones para cualquier tipo de persona que accedía a este tipo de bombas de combustible y a este tipo de tiendas. Ahora encuentras lo que especifica Bloomberg en el artículo. Licones de lujo. Cosas que te preguntas, ¿y por qué esto está en una bomba de combustible? Claro, pero ahora el gobierno comenzó la asignación del bono del carnet de la patria, en equivalente a cuatro sueldos mínimos. ¿Quiénes tienen acceso a ese bono? Ok. El gobierno tiene, para lo que es la base social, es decir, para lo que no es la nomenclatura cerrada, para lo que no es tampoco la nomenclatura ampliada, una marca de la bestia. La marca de la bestia es el carnet de la patria. El carnet de la patria es la manera de poder llevar un control más sobre el hambre del venezolano promedio y el venezolano que está de alguna manera más, que en alguna manera fue proclive al gobierno y aunque quiera cambiar de opinión, siente con esa marca de la bestia su brillete que lo ataba a la estructura revolucionaria. Entonces, el gobierno también tiene otro nivel aparte del carnet de la patria, que es lo que llaman la plataforma patria, donde hay muchísimas más personas y el gobierno las va incluyendo por lotes y por esquemas de ley. Y ya vamos a un ejemplo de qué está haciendo con lo que es esta plataforma patria. Ok, pero en lo que es el carnet de la patria, fueron a su inicio las personas más cercanas al gobierno que veían una posibilidad de tener más contacto en esa idea siempre del Estado paternalista que va llevándole algún tipo de beneficio a la sociedad. Cuando te hablan de cuatro salarios mínimos, te están hablando, teniendo en cuenta el salario mínimo actual y el valor del dólar, te están hablando de algo cercano a un dólar por salario mínimo, es decir, este inmenso beneficio que van a recibir solo estas personas que son las más fieles al gobierno es de cuatro dólares. A través de la plataforma patria, el gobierno deja de vez en cuando que la gente que está afiliada a esta plataforma reciba un promedio de un dólar, un dólar y medio a través de otro bono que han denominado bono de guerra. Y es una otra de estas tonterías adicionales. ¿Cómo está creciendo la plataforma patria? La plataforma patria encontró dos vías para su crecimiento, es decir, para el gobierno poder contar con, poder decir en el mundo que tiene un soporte de ayuda social a un porcentaje gigantesco de la población. Si bien el gobierno revolucionario ha llevado al país un 80% de pobreza, dentro de ese 80% de pobreza en el cual se ha generado Venezuela gracias al gobierno revolucionario y socialista, el socialismo del gobierno revolucionario, le ofrece a través de esta plataforma una atención a ese 80% de pobreza. La primera fórmula para hacerlo fue precisamente registrando la gente para que reciba, tenga la oportunidad de tener acceso a 120 litros de combustible regulados mensualmente a través de esta plataforma. Y ahora se ha dado la instrucción para que todos los profesores de todas las universidades públicas reciban su salario es a través de esa plataforma, matándole así hasta ese mínimo de libertad. Bien sea a través de esa plataforma pueden transferir su dinero a sus propias cuentas y una vez te van explicando que esa va a ser la vía en que vas a recibir tu salario, lo que es el pago por tu trabajo. No vamos a empezar a hablar de los ridículos sueldos que están cobrando los profesores universitarios en el país, porque también es una cosa realmente vergonzosa, pero los vas metiendo de una vez bajo esta celda, bajo esta estructura. Y esta estructura mañana te cambiará tu pago para que tu pago no sea en bolívares normales, sino que tu pago sea en el próximo bolívar convertible, o tu pago sea en petro, o un bono especial en petro para que ahorres en petro, o alguna tontería nueva que se les ocurra a través de ir alimentando más el esquema de la plataforma pago. En realidad dice que el ingreso mínimo quedó en 1.800.000 bolívares. Y el dólar, este viernes 12 de marzo, cerró a 1.858.754. No alcanza para comprar un dólar. Eso, alcanza para comprar un dólar. Y entonces cuando lo sumas también, entre estos tipos de chistes, lo sumas al hecho de que viene un billete de un millón de bolívares que te alcanza para 50 centavos de dólar. Ese es el proceso mundialista, esa es la revolución, esos son los logros, ese es el legado. Bueno, pero el socialismo cumple con algo. Claro, matar a la gente. El socialismo siempre mata. Bueno, siempre con su nomenclatura que se encarga. Y en este proceso neocomunista es muy importante que esa nomenclatura sea estrafalaria, gritona, vulgar, decadente, para que se contagie más la sociedad con lo podrido, que la sociedad se siente identificada con lo que está podrido. Mira, lo que está podrido le está yendo bien, vamos a dejar lo correcto y vamos a asumirnos en la porquería para poder estar bien. Estaba viendo que el pago de la nómina universitaria ha generado muchísimo descontento. Hablar de que es una violación de la autonomía universitaria es ridículo, es una violación de todo. Es una violación de todo y por eso lo están haciendo y está en esta parte de lo que estábamos hablando, de la incorporación del pago de los procesos universitarios a través de la plataforma PAC. Mira, yo creo que es muy importante que el país entienda, de una vez que se centre, comprender que se encuentra en un proceso revolucionario dentro de un proceso socialista para la instauración de una tiranía comunista. Si la gente no termina de entender eso, se va a seguir sorprendiendo con gotas de realidad. Lo cierto es que usted está ahogado en un mar de realidades que son productos del socialismo. Y ese mar de realidades lo van a seguir ahogando, van a seguir haciendo imposible que usted pueda entender cómo salir de eso. Si en algún momento usted logra tener, como estar un poquito a flote, le mandarán olas y olas y olas a ese mar de situaciones para que usted no pueda sobrevivir y enfrentar realmente el problema. El proceso socialista busca la destrucción de Venezuela, esclavizando primero, arrebatando, destruyendo todo en todo sentido, acabando con todo, ¿no? Porque es muy importante entender que el ataque va desde haber destruido a PDVSA hasta acabar con la familia. El ataque va desde el fin de cualquier activo de institucionalidad con la perversión del individuo, degradándolo en todo sentido. Entonces, eso son los logros del socialismo y es muy importante siempre afincarlo de esa manera para poder entender qué es lo que debemos atacar, qué es lo que debemos identificar y qué es lo que debemos rechazar si queremos mañana. Una de las buenas noticias es que Maduro presentó las gotitas milagrosas que neutralizan 100% el coronavirus. Es la segunda vez en tres meses que dice que tienen gotas milagrosas. ¿Alguien puede creer todavía? Hay gente que cree que Maduro abandonó el socialismo y se dirige hacia el capitalismo. Este, entonces, fíjate que es igual de ridículo los dos puntos, ¿no? Este, mira, Jenny, igual que Chávez decía que un país potencia me destruía todo, igual que Fidel decía que la bahía alrededor del malecón iba a flotar leche y miel. Este, mira, es lo mismo. Es lo mismo cada uno a su nivel, cada uno enfrente a la necesidad del momento, al tema del momento, cada uno en la estupidez y la vergüenza social necesaria para el momento. El problema creo...